Seguimos adorando al Rey de Rey, señores y señores, siempre con la orquesta Vida Nueva. Claro que sí, adoremos al Señor, con eso que dice así. A ver, los agradecidos, a este politiquito, los felices, los que el día de hoy, amanecieron con la gracia del Señor. A ver, venga. ¡Eso! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Jesucristo fue en la guerra, puesto bruto y no la llor, al momento lo malicó y la guerra se secó. Se secó, se secó, 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 la guerra se secó. Jesucristo fue en la guerra, puesto bruto y no lo halló, al momento lo malicó y la guerra se secó. Se secó, se secó, 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 la guerra se secó. No, no, no Buenas noches, son voladas Oye, suena, 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 suena La orquesta 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 La orquesta